Hice una serie de preguntas que las anoté para que no se me olviden, porque ya me hizo muchas preguntas ella y no me dio oportunidad de hacérselas yo. Quiere el desquí que revancha. ¿Qué es lo que más te está sudando en estos momentos? Esta parte del cuello. Te lo juro, porque lo estoy sintiendo. La parte de atrás, o sea... ¿Tienes miedos? Tengo miedo, sí. Tengo mucho miedo. Tengo miedo a ser dependiente alguna vez. No, pero eso es una cosa que no ha pasado. No, no ha pasado. No, dependiente físicamente. Como a mí me tocó cuidar a mi mamá y cuidar a mi papá, de repente yo tener que depender de alguien me da mucho miedo. Y me da mucho miedo el dolor físico. Mucho miedo. ¿En el amor? Me da miedo siempre. 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 Me da mucho miedo el amor, sí. ¿Por qué? Pues porque no sé por qué, porque siempre me aviento como el borras y entonces no siempre me ha salido bien, aunque he tenido mucha suerte en el amor porque he tenido hombres... O sea, he tenido relaciones, soy yo muy feo eso, he tenido... Tengo un titipuchado de hombres que me persiguen. No, he tenido relaciones que han sido muy generosas, pero sí me da miedo porque soy muy intensa para vivir el desamor. Eso es lo que me da miedo, no el amor, el desamor. ¿Sí? ¿Quién te ha partido el corazón? Héctor, sabes, Gómez, me partió el corazón. Dios mío, santo. Amiga. Lo siento. Ay, pero fue hace 20 años. Bueno, bueno. No, pero si me preguntas cuándo te acuerdas que te hayan roto el corazón, esa relación me rompió el corazón. ¿Qué es la peor estupidez que has hecho en el amor? De esas cosas que nos dan, no sé ahorita contar, decir, ay, la verdad lo estuqué en el Instagram. O le hablé en la noche, le rogué. Casarme. ¿Esa es la mayor estupidez? La última vez que me casé es la mayor estupidez que he hecho en el amor. Ok. ¿De qué te arrepientes en el amor? No, de nada. Nada, el amor, en el amor uno se tiene que aventar como en un tobogán y nunca sabes cómo vas a llegar al final. Que claramente ya lo vimos. De la curva, ¿verdad? Pero, pero no, al amor hay que aventarse, ¿no? Sí. Imagínate cómo no. Totalmente, porque además uno no sabe. Yo siempre he dicho que lo más bonito en la vida, bueno, dentro de muchas cosas que he dicho, pero es la incertidumbre. Y uno así la vive, ¿no? Sí. No hay claridad, no hay... De todas formas, no adivinamos, no tenemos un oráculo. Claro, no. Este, no hay manera de saber más que viviéndolo. Sí. Tus debilidades. Mis debilidades, no sé. Puede ser que, no sé, de repente, no sé, quizás estás con una persona en una entrevista y te sientes un poco, que no creo, porque yo sé que siempre te documentas. No sé, físicamente puede ser que también tengas inseguridades. Yo también mis piernas las odio. Sí, yo también, porque como tengo, siempre digo que tengo cuerpo norteño y las norteñas somos como las langostas. Toda la carne en las nalgas. Yo también, mi hija. Entonces, hay que estar cuidando esa parte y siempre me daba un poquito de inseguridad. Tus dones. Yo siempre le digo a los dones los superpoderes. Tus tres. Que digas, es que yo aquí soy bien picuda. Ok. Mi sentido común. Wow. Mi desapego. No tengo apego a las cosas, ni materiales, ni a las personas. O sea, tú cortas de tajo, choca aplausos, no regreso contigo, no hay segundas vueltas. Y soy muy práctica. Cuando tengo que tomar una decisión, no me detengo en sentimentalismos. ¿Lo que más trabajo te cuesta decidir? Pues nada, ¿eh? Soy muy arrojada para tomar decisiones. Para tomar decisiones, sí soy muy arrojada. ¿Lo que más te has cuestionado en la vida? Mi dificultad para permanecer. Por ejemplo, pues de lo que hemos hablado tú y yo muchísimas veces. Mi dificultad para permanecer en general. A veces en las relaciones personales. Muy pronto. Tengo una parte como muy masculina. Yo también. Y me empiezo. Patricismo, chupemos. Esa parte es muy difícil que la gente lo entienda. Más los hombres, ¿no? Este, me da mucho miedo que soy muy celosa de mi espacio. Soy muy solitaria, muy solitaria. Y generalmente cuando estoy en pareja, a veces eso pega y la pareja pues no lo entiende. Pero que no es una cuestión de que no quiero estar contigo. Es que necesito mi espacio. Claro. ¿Eres romántica? Sí, cuando me suelto. Es que no te imagino para nada. Sí, súper. Cuando me suelto. Hace poco alguien me decía, es que traes el freno de mano puesto. Pues sí. Suéltate, mi hija. Lo que quiere es otra cosa. También. Supongo. Así, a la luz de las velas, ¿no? En la terraza de un hotel. Es que siento que no te estás. No, más o menos. Bueno. ¿El sexo es importante? Muy importante. ¿Sí? Sí, sí, es muy importante. Claro. No sé. ¿Sí? No, sí. ¿Por qué tengo cara de que no? No, no, no. No, es que me contestaste como a manera general. Claro. El sexo es importante para todos. No, yo creo que el sexo es muy importante porque cuando estás con una persona es lo que más te acerca o lo que te separa. ¿Te ha pasado, mija? Sí. Oye, fíjate que... A ti no te ha pasado que un día después dices, creo que aquí no es. Yo no puedo salir con una persona con los dientes feos. Uno. Dos. Dos, si yo huelo a esa persona. Y su olor. También tú. Yo también, el tema del olor es muy importante. Tómate otra. Allá no tiene eso que como chupas. Allá no tengo porque ya llevo dos. ¿El olor? El olor es muy importante, ¿no? Es la puerta de entrada. A mí sí, mi amor, pero hay gente que igual no le importa. ¿Qué es lo que no soportarías de un hombre? O lo que ha salido... Yo sé, con gente y todo que de repente dices, no. No soporto los machos silvestres. Dos. O sea. Porque no es lo único. Yo creo que tú eres muy específica para tus gustos. No me gustan las personas codas. Ok. En general. O sea, no quiero decir que el hombre no sea un hombre. Miserables. Y codas. O sea, porque hay gente que puede no ser miserable y ser codo como amarrado. Claro. Eso no lo soporto. Y no me gusta el acartonamiento. Bueno, en una pareja, o sea, si se tratara de elegir, no quiero a alguien que tenga montado un personaje. Eso me pone muy nerviosa. O sea, yo estar con una persona así, sí, claro que lo notas. Sí. Bueno, claro, tú no. No, yo sí. Sí, claro que lo notas. Pero no toda la gente. No, yo creo que sí. Lo que es que tú y yo ya te reen. No, pues es que, oye, ya en el quinto piso se habla distinto. Se habla otro idioma. Se habla otro idioma. Otro español. Tres cosas que además me extraña que las hayas dicho, que son importantes. Pero yo hubiera imaginado que tú siendo una persona tan preparada, culta y todo, no sé hasta dónde es tu rango para relacionarte con un hombre. O sea, yo te imagino buscando un hombre culto, inteligente. Me importa muchísimo. Me gusta mucho platicar. Yo siempre digo que eventualmente se platica, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener, pues, de, no, y empatía. Empatía de temas. ¿Sabes qué sí me es muy importante? Ajá. Porque a veces, y eso es un consejo que siempre le doy a mi hija, es que es importante que te emparejes con personas que han tenido más o menos la misma educación que tú. Porque si no, sí termina pesando. Totalmente. Sí termina pesando. Lo viajado, lo vivido, lo leído, lo comido. Totalmente. Este, y eso sí me es muy importante. Para mí también. Que sea alguien que tenga más o menos, y esto no tiene nada que ver con la situación socioeconómica. Nada que ver. O sea, tiene que ver con una cuestión de educación. Totalmente. En lo general. Eso sí me es muy importante. Tus placeres culposos. Me gusta la cosa malísima. La papa con chile, ¿de qué? Pues me gusta, me gustan los villanos. Por ejemplo, te pongo el ejemplo. En las películas me voy a enamorar siempre del villano. Sí. Siempre me voy a enamorar del malo de la historia. Ajá. Ese es un placer culposo. Sí. Ajá. No, son más cachondos. No, exacto. O sea. Más interesantes. ¿Qué placeres culposos más tendré? Es que yo te oía hace ratito con que me trajiste un taco de res y yo dije. Es que yo no como carne. Están bien ricos. Pero es que no como carne. De comida todo. Hace 20 años que no como carne. De ninguna. Nada más humana o pescado. Y la humana, dependiendo del lugar. Depende. Dependiendo del pedazo que te suelta. No, no, no. Solo como cosas de mar. No como nada de carne, ni pollo, ni pavo, ni nada de eso. De plan. Ok. No más placeres culposos. No. De música, nada de así. Ah, placer culposo de que me guste la música grupera. No, no, no. Me encanta porque yo soy norteña. No, mi amor. Entonces me gusta mucho el acorde. No, en lo general. Sí, yo soy Don Ramón Ayala. Es que yo quiero saber si tienes una parte como oculta, como escabrosa que puedas platicar. Porque yo te veo así como todo, como ordenada en tu vida. Que me imagino que has de tener tus locuras. Pero quiero saber si tienes una que puedas platicar. Porque yo tengo mis locuras que no voy a platicar. Porque ya me toca entrevistarte a ti. Pues es que no sé qué locuras puedo tener. Alguna cosa así prohibida que hayas hecho en tu vida. Pero dame un ejemplo. Bueno, te lo cuento, pero... Ay, claro, pero no me gusta. ¿Sabes qué me encanta? Ajá. Lo, 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 lo drag. Lo drag. Lo drag. Me encanta. Yo creo que si yo hubiera sido un hombre homosexual, hubiera sido una drag queen de aquellas. ¿Por qué nos disfrazamos un día? Ay, yo tengo quien lo hace. Bueno, aquí Nachito nos puede maquillar. Ay, vamos a la antro, chicos. Sí. Bueno, yo mis noches más divertidas han sido, este... Han sido en antros gays. Aquí hay unos buenísimos aquí en la Ciudad de México. A ver, comparte uno. Y me... Ay, no, hay varios. Lo que pasa es que si digo es comercial. Este... ¿Pero vas por qué? No, pues he ido porque... Me han invitado. Ok. He ido porque me han dicho, oye, vamos a ver, por ejemplo, el mural de Chaires que está en el Marra, ahí en, este, en la calle de Cuba. Y ya estando ahí, pues nos cruzábamos a la purísima. Y de la purísima nos cruzamos al otro. Y entonces aquella noche nunca se me volvió hasta... Esa sí fue una noche perdición con otro colega periodista que es Beto Tavira. Ah, cómo nos divertimos. Ah, ese es muy super. Te veo mucho en las redes con ese muchachito que se ve que es fiestero. Me divertimos esa noche y un día te enseñaré fotos. Órale. Dice, bueno, perdón, ¿de qué nunca hablarías y qué nunca harías? Es que no tengo un tema del que no hablaría. Digamos que puedo dosificar hasta dónde llevo en el tema. Que tiene que ver, por ejemplo, mi infancia, yo tuve una infancia muy difícil, no es algo de lo que me gusta hablar. Ok. Este, en cuanto a, por ejemplo, cuando me preguntan cosas de mi hija, soy muy cautelosa porque creo que todo lo que tiene que ver con la historia de mi hija y ella siendo mayor de edad, solo ella podrá decidir si se cuenta o no se cuenta. Pero no soy una persona que ande por la vida como guardando secretos. Sí, yo tampoco. En realidad, no. Sí. Creo que es muy difícil tener estas como dobles vidas. Nunca andaría con el marido o novio de una amiga mía. Porque como es algo que a mí me hicieron y lo viví horrible. Ay, esa, tampoco me la sabía, mi hija. Y es algo que jamás haría. ¿Primero? ¿Segundo? No, 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 no. No una novedad. Una novedad. Un novio. Pero, este, sí, con un novio. Y yo sí siento que cuando eres alguien que se mete en medio de una relación, eso genera consecuencias que pueden ser muy devastadoras y las personas involucradas ni siquiera se lo imaginan. O sea que nunca has sido infiel. Eso es otra cosa. No me he metido en medio intentando de que nadie termine una relación por mí. Pero tú, andando con alguien, sí has salido con alguien más. Pues alguna vez me di mi escapada, ¿verdad? Pues fíjate, mi hija, que yo también. ¿A qué te digo que no? Sí, sí. Fíjate que yo también. Sí, pues sí. Obvio, Chofaz. Sí. ¿Por qué obvio? Pues porque, ¿cómo que por qué? ¿Me sabes algo? No. Lejos de lo que tú me has contado, no. Dios mío, estamos tomadas ese día o qué. No, no. ¿Qué es lo que te hace falta hoy por hoy en tu vida? Hoy por hoy en mi vida, creo que estoy viviendo un momento bien padre. Soy, me siento como que he brincado obstáculos muy difíciles, airosa. O sea, me siento como que estoy airosa. Profesionalmente nunca estoy conforme, nunca. ¿Por qué, Mónica? No, porque siempre quiero hacer algo más, porque siempre quiero hacer otra cosa, porque siempre creo que lo que estoy haciendo lo puedo hacer mejor, porque sin embargo me siento muy afortunada porque he tenido la gran suerte de poder hacer lo que me apasiona, lo que me gusta. ¿Qué es? Que es el periodismo, que es comunicar, que son mis entrevistas, que es generar, pues sí, este tipo de periodismo por el que me he inclinado, más altruista, más activista. Más activista, sí. Y me he llevado, he tenido muchos problemas por eso, amenazas y todo, y me he llevado inmensas satisfacciones. Yo creo que en la vida, y sobre todo en tu trabajo, tienes que tener una causa por la cual estás haciendo lo que estás haciendo. No nada más tiene que ser para ganar dinero, para mantenerte, no, no, no. O para generar un prestigio en un hombre, no, no, no. Tiene que tener una causa por la cual estás haciendo lo que haces y cómo lo haces. Y la verdad es que en este momento, no sé, a mis cinco, bueno, yo creo que cuando esto va a salir, yo ya voy a haber cumplido 55 años, que este año cumplo 55 años. Este, me siento que estoy ejerciendo una libertad deliciosa. ¿No te da miedo? ¿A qué? Por eso, cuando recibiste, sobre todo últimamente, estas amenazas, ¿no te llegó en algún momento el miedo? Bueno, una sola vez me han amenazado en redes sociales con una foto que sí me cimbró, porque estaba mi nombre y encima de mi nombre, o sea, era un papel con el Mónica Garza escrito a mano y encima tres balas. Y se estaban refiriendo, o sea, en el mensaje que me puso, se refería a una declaración, a unas palabras que yo acababa de decir en una presentación de un libro sobre la marihuana en la FIL de minería. Y yo dije que debíamos de ir hacia la legalización de la marihuana porque, de otra manera, era un negocio de pocos que mataba a muchos y que íbamos a seguir así de no cambiar. Y entonces me escribe un mensaje donde me dice muy respetuosamente, tiene usted toda la razón, ese negocio es de pocos y para pocos no se meta usted donde no se debe de meter. Y puso mi nombre escrito a mano y tres balas encima. Aunque he aprendido con el tiempo, luego de no ha sido la primera amenaza porque me he peleado, tú lo sabes, que me he metido en todo tipo de temas por defender causas, no ha sido la primera vez que me amenazan. Y en este camino sí he aprendido que el que te quiere hacer daño va y te hace daño, no te avisa. Eso lo aprendí ahí particularmente con esta fotografía y con esto de las tres balas. Rápidamente, como fue en redes sociales, en aquel momento, el que era el secretario de seguridad se comunicó conmigo directamente rápido y me dijo, a ver, y entonces entró la policía cibernética y se pusieron a ver. Y supieron, nunca supieron. No, pero sí, 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 sí supieron, pero no era nada. O sea, seguramente fue alguien que estuvo en esa presentación y se hizo muy acá, sacarle punta. Sí, 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 sí. Más de machín que de otra cosa. Otras amenazas de otro tipo sí he tenido, pero como soy tamaulipeca, y a veces que allá nos llevamos como a granadazos, sé que quien quiere hacerte daño va a hacerte daño. No va a avisarte que va a hacerte daño. Claro. ¿Crees que México va a cambiar? Sí, yo creo que sí. No sé cuánto. Pero yo creo que somos muchas las personas que estamos cansándonos de vivir en el país que vivimos con esta indolencia, con esta intolerancia, con esta violencia, con esta inseguridad y con este discurso de odio. Tenemos que frenarlo. Y somos la sociedad civil organizada. Totalmente, totalmente. La que siempre generamos los cambios y la que una vez más vamos a generar el cambio. Sí. Pero tú crees que algo, o sea, si tú pudieras cambiar algo en todos los seres humanos, en este México hermoso que yo siempre he dicho, lo decía en el programa, que tenemos un país increíble. Con muchísimas posibilidades, con muchísimas oportunidades. ¿Qué cambiaría? Pero que está como en pausa. Y que necesitamos como reactivar esta parte del mexicano de verdad consciente de lo que quiere realmente para este país. Y que tiene, la verdad, tantas deficiencias. De entrar a la educación. Que ahí estamos rezagados por completo. Pero tú, ¿qué harías en cada una de las mentes de los mexicanos? ¿Y qué tres cosas que le dirías al gobierno? Esto yo creo que sería el cambio. O la línea, el camino. Si yo pudiera, no sé al gobierno, si yo pudiera incidir en la sociedad, haría una sociedad mucho más informada. Número uno. Porque eso nos hace más fuertes, eso nos hace más conscientes. Me gustaría que fuéramos como seres humanos más compasivos. Y no en el sentido de tener esta compasión insana que se parece mucho a la lástima. No, sino de aprender a ponernos en los zapatos del otro. Nunca lo hacemos. O sea, lo hacemos muy poco. Yo creo que tenemos que ser más... No sé qué tendría yo que hacer, pero sé que yo quisiera saber qué puedo hacer para desenojar a la sociedad tanto. Estamos viviendo en una sociedad iracunda. Es imposible. Nos hace daño, hacemos daño, y así no vamos a salir adelante. ¿Qué le diría al gobierno? Que no mienta. Nada más. Qué fuerte. Yo le diría otras cosas. Ok, vámonos a ti. ¿Tenemos tiempo? Todavía no llega nuestra... Cinco minutos. Siguiente, chaparrita. ¿Vives más en el caos o en la paz? Vivo más en el caos. Sí, pues yo quisiera decirte que más en la paz y que soy súper zen. ¿Para qué te miento? Si estoy diciendo que no mientan y ahí voy yo a no predicar con el ejemplo, ¿verdad? Híjole, yo sigo chupando y tú sin tequila. Tú chupa, tú chupa. Sí. Un día de... Tú y yo... Es que yo como siempre veo a Mónica en FA, en ustedes, en el programa, o sea, yo me imagino su día de lunes a viernes y digo, estoy agotada de pensar. Pero, ¿cómo es un día desde que te levantas hasta que te duermes y un día de paz en la vida de Mónica? O sea, el fin de semana. ¿Qué haces? Me levanto a las cinco de la mañana, cinco y media de la mañana, ya cuando es día de fiesta. Dios santo. Lo primero que hago es agarrar mi celular y ver si no hay algún mensaje de mi producción del noticiero para ver... Y tengo, además, una... Pues digamos, un centro de alertas donde puedo ver qué cayó durante la noche en la redacción, ¿no? Entonces veo cuáles son las últimas noticias o las noticias de las últimas dos horas porque eso modifica la entrada de mi noticiero, ¿no? O sea, yo puedo dejar algo armado en la noche, pero en la mañana se puede modificar totalmente. Si tengo alguna duda, si no se confirmó una entrevista que yo había dejado encargada, entonces en ese momento empiezo a pensar en mi plan B. Yo siempre soy alguien que estoy pensando en tener un plan B. En la vida, en el trabajo, en todo, tengo que tener un plan B. Entonces, bueno, fulano de tal no confirmó, entonces ahorita, rápido, ¿a quién vamos a buscar para tal tema? Sí. Entonces empiezo a operar desde esa hora. Pues nada, me meto a bañar de enfriega, corro, me tomo un café, todo con lo que llego al noticiero. No desayunas. Llego, no desayuno, hasta como las diez y media de la mañana. ¿Es desayuno intermitente? Pues sí, de alguna manera, sin querer, sí. Y entonces eso, y luego me voy al noticiero, estoy dos horas al aire, salgo y de ahí algo hago, a veces algunas cosas de oficina, otras veces me vengo a mi casa u otras veces tengo cosas que hacer fuera o alguna conferencia o voy a algún evento. Participo mucho en distintas agendas de derechos humanos. Eso me tiene muy ocupada todo el tiempo. Escribo una columna semanal en el diario La Razón, reporteo la columna. Entonces voy, vengo sacando información. Con Matilda, pues tengo, todo el tiempo estoy pendiente de ella, entonces si no me voy a comer con ella, me voy, ¿no? Entonces trato, ahorita estoy viviendo una vida, estoy empezándome a inventar una vida distinta porque desde que murió mi papá, ya no está mi papá. Entonces yo me hice cargo de mi papá junto con mi hermana chica, los últimos dos años de su vida. Que te ocupaba mucho tiempo. Me ocupaba muchísimo. Yo salía del noticiero y religiosamente me iba a tomarme un café a casa de mi papá. Este, hoy ya no tengo ese gran espacio que me, que claro, estoy viviendo un momento en el que estoy descansando, pero también me hace mucha falta. Estoy acostumbrando. Matilda, mi hija, se fue a vivir sola hace poco, entonces eso también cambia la dinámica de mi vida, porque también era llegar y ver si Matilda seguía en la casa, si había salido, si a dónde ibas y qué iba a hacer, si ya comió, si no comió, porque tus hijos pueden tener 50 años y tú sigues mortificada. Totalmente. Si ya comió el suéter, ¿verdad? Exacto. ¿No? Entonces, ahorita estoy reinventándome una vida con una sola responsabilidad que soy yo. Qué bonito. ¿No? Entonces, este... Pero ya no me... ¿Y en la noche llegas cenas? Ah, no, pues depende, porque generalmente tengo comidas. Sí. Este... Y si no tengo... No, no hago cenas, salgo muy poco en la noche, cuando son eventos importantes de la empresa, o cosas así, voy, o de amigos, tengo muchos amigos, actores, y entonces si hay un estreno de teatro, o cosas así, me gusta, voy, pero lo hago muy poco, porque si no me quedo... No, no entre semana. Pero entre semana... Me encanta hacer fiestas, me encanta hacer cenas en mi casa, comidas, aquí las comidas duran de dos de la tarde a dos de la mañana de dos días después. Sí, sí, sí. Este... Me encanta recibir gente en mi casa, pero un día de descanso para mí es quedarme abrazada de loto, de mi perra, todo el día viendo una serie o viendo películas, eso también me da un enorme placer. Sí. Y ya para cerrar, porque ya... No, ya me dijeron hace como 10 que me faltaban 5. ¿Qué te hace falta hacer en tu vida? O sea, me imagino, como eres una persona tan apasionada, yo sé que has viajado mucho, has hecho muchas cosas, pero seguramente te faltarán cosas por hacer. Viajar, yo sé, todo el mundo contestaría lo mismo, ¿no? Pero algo así en particular que digas, esto lo quiero hacer, sé que me va a tardar mucho tiempo o que me va a requerir mucho tiempo, sobre todo para la manera de vivir que tienes. Yo, por ejemplo, decía al aire el miércoles, a veces me cuestiono si sería lindo ahora que se vayan mis hijos a estudiar a otro lado, que ya, o que estudien, que ya trabajen, que ya no tenga esa responsabilidad, de verdad, soltarlo todo. ¿No se te antoja de repente decir, lo voy a soltar todo y me voy a ir a viajar por el mundo en mochila, porque a mí esas cosas me encantan, pero tú estacionarme en algún lugar. Eso es lo que creo que me hace falta. Finalmente un día estacionarme en algún lugar. Siempre estoy cambiando. De niña, por la situación con mis papás y mi situación familiar y tal, me mudé muchas veces de casa y me acostumbré. Entonces, algo a lo que más acostumbrada estoy en la vida, por eso cuando me dicen, pues ya se acabó tal proyecto, ya se acabó, pues sí, en el momento como que me pega, pero luego digo, next, lo que sigue. Porque desde niña me cambiaba de casa, me cambiaba de país, me cambiaba de situación, me cambiaba de todo. Y cuando parece que me voy a estacionar, como que me pican pulgas en las pompas y no me puedo estacionar. Y de así te pasa en todo. Ahí de así me pasa en todo. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera un día? Que algo o alguien lograra que yo me estacione en un lugar. Chicos, aquí está la propuesta. Mónica Garza, busca a alguien para estacionarse. Estacionarse. No, 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 no. Alguien puede ser un nuevo jefe de trabajo. Claro, claro, un programa. ¿Me entiendes? Bueno, pero sí podrías estacionarte con todo, con alguien, con un trabajo, y no te picaría la cola. Este... porque tu personalidad la veo difícil. Yo creo que sí, ¿no? O sea, a lo mejor a los 25 no, pero a los 50 no. Oye, a los 70, mi hija, si no lo logramos es eso. Esperemos que sí. Esperemos broncas, ¿no? Esperemos que sí. A terapia. Así es. Gracias, mi chopa. Yo te quiero más. Gracias. 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 Gracias.